Bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo de Life is Feudal MMO Y bueno, hoy os traigo un segundo vídeo comentando unas cuantas jugadas, un poco de PvP y tal Y esta vez traigo un clip que grabé hace dos semanas, que también lo habréis visto y tal Es el clip que hemos hecho de la BCC peleando contra unos cuantos de la TFA en la puerta de masones Pero bueno, vamos a comentar este clip, ya que si no lo comentamos ahora, pues no lo comentamos en la vida Y tampoco es que sea muy largo y tal, pero aprovecho que traigo este vídeo pues un poco para hablar con vosotros Un poco de cháchara y tal y cual, ya sabéis como funciona esto Y bueno, vamos a empezar con el análisis muchachos, acordaros de dejarle un pedazo de like, como siempre que ayuda un montón Y vamos a ver que tal va, ahí espera, vamos a poner la pantalla aquí, pantalla 2, estamos bien Quitamos el volumen para que no se escuchen voces y vamos allá Esto es, como veis, la antigua base de masones, la cual pues se está huipeando actualmente Ya que como os dije, han dejado de jugar, desgraciadamente Masones, la cual es la guild más antigua del juego Si no es la más antigua, es una de las más antiguas En el próximo vídeo os voy a comentar más sobre el tema Y bueno, vamos a ver, estamos en el grupo Estamos cuatro, éramos cuatro solo, creo que éramos Sí, éramos cuatro, es verdad, éramos solo cuatro berserkers El ping, como veis, pues me iba un poco así, esa, 150, 130, 180, no era un ping estable Pero esto es lo que me pasa a mí siempre cuando juego, cuando estoy viviendo en el pueblo y tal Si estuviera en la ciudad, pues era otra cosa Pero bueno, vamos allá Esta es en la puerta que va hacia el norte, lo de masones Los claims, estos son los masones, que también los teníamos en enemigo De hecho, aquí veis al Anatoly en su caballo, en su corcel blanco Que no sé qué hice ahí porque después, 20 segundos después, se fue para base Creo que estaba muy tocado, nos dijo después, ¿no? Que realmente nosotros fuimos hasta ahí para matar a gente de la GG Gente de masones que estuviese farmeando Pero claro, nos liamos y al final, pues los que nos dieron pelea fueron los rojos, ¿no? Y como os digo, en esta zona, tirando para aquí Estaban todos, todos los feudos de la TFA Todos los que tenía Deusbult con sus casas y demás para atacar masones Es decir, que sus respawns estaban por ahí Nosotros estábamos aquí jugando con unos cuantos caballitos En plan, están aquí los tres chavales, aquí el Marcus y los otros dos de la BCC Peleando contra, no sé si había tres users de la TFA Después creo que hay cuatro Y yo estoy un poco al ojo avisor Y es que subo a la colina porque estoy viendo que es muy probable que nos venga Peña ¿No ves? Ahí está Hace unos minutos habíamos visto infantería más para allá Y estaba claro que esos users los iban a avisar Y aquí viene la infantería que a mí ya no me pilla por sorpresa En plan, como estoy tan apartado, pues también intento un poco que no me vean Tampoco los sirraman biches, ¿no? Y ahí ves, mira, 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 mira Míralos, ahí el grupo de tres ahí trotando, subiendo la montaña Que vamos a pelear Y mientras tanto están los nuestros ahí con los caballitos y tal, ¿no? Vamos a ver Hacemos un poco la vuelta Ahí un poco estudiando la posición Chavales, es lo que os digo siempre Es mejor pensar lo que vas a hacer antes de lanzárselo loco A meter cuatro espadazos y comerte todo el daño Estas cosas open world Además, yo como estaba jugando con tanto ping Tampoco me gusta ir tan a lo loco cuando tengo tanto ping A no ser que ya sea para Para el kamikaze total y absoluto Que lo hago mucho también, ¿eh? No os creéis que no Pero bueno, vamos a ir un poco más Solo ojo a visor Los tipos ya bajaron Y ahí ya, yo ya tengo posición Y aquí, en plan, mi mentalidad Mi pensamiento en este momento era Voy a esperar a que Voy a intentar rodear por encima Y de aquí ir para el puente Y subir para aquí En plan, porque ahí lo que estábamos hablando Por voz era de retroceder De coger posición aquí en esta pendiente De la cuesta que va el castillo de masones Y lo malo que había quedado uno de los nuestros Aquí atrás Que si no me acuerdo Si no, creo que es el de Que se llama No soy nadie Creo que es el que está aquí atrás Sí, seguramente Y no ves En plan, los otros dos Están aquí Focuseando el potro Aquí han tirado a un caballero Al que está con el tabardo naranja Y ese se está comiendo un daño tremendo Por el marcusus y el Y el pollordo Only for you Le están dando un palizote Aquí el anatólic Pues como veis Ya está apoyando posición para retirarse Porque los otros úseres enemigos Le están haciendo un bocaque Y aquí están los otros tres de infantería Que se han centrado con el que está más alejado Aquí de hecho Lo estoy observando ahora que estoy comentando el clip Pero esta batalla habría cambiado muchísimo Si estos tres En vez de centrarse con el No soy nadie Se fueran para aquí A defender al caballero Y evitar que lo matasen En plan Habiese cambiado muchísimo, ¿no? Y el rollo es que al final este El No soy nadie Pues le salió bastante bien también En plan No se comió mucho daño ahí Mirad Esquivo todos los golpes Se retira para afuera De hecho Sí A ver Cómo hace Ahí tiene un cuchillito En plan Lo tiro porque lo llevaban equipado en la mano Y ya por tirarlo Pero realmente fue una tontería Porque el cuchillo en estas situaciones Que están ahí en campo abierto Y tal y cual No te valen de nada Como no te acerques Es atar sobre la cara Yo como ando con las gafas de cerca Saco ya la Flamberg Ahí como ves Ya se han centrado todos con el caballero Pero vamos a darle para atrás A ver qué está haciendo el No soy nadie ¿No lo veis? Ahí Desde hace ¿Ves? Cuando ya saqué ya la Flamberg Que estaba bajando Los tíos empezaron a ir para el caballero Porque le estaban diciendo ya por voz El caballero Que me están matando Que me están matando Y ahí fueron ya los tres de infantería A ayudarle Ahí pasan un poco de mi colega En plan El No soy nadie Pues creo que sigue De los que más siguen intactos De hecho Al final de la pelea Creo que fue el que comió menos daño En plan En este momento Estos tres Que era el momento que tenían De si no van a defender a este Pues al menos cargarse a este Era su único momento De hacerle un daño tremendo a uno Porque eran tres contra uno Era el momento En que en diez segundos Pa, pa, pa Quitarle setenta de daño Plan Pero no No surgió ¿No? Y aquí pues El escudero se centra con el otro Y los otros dos Van a defender al caballero Vamos allá Y ahí ya los nuestros Los nuestros Yo aquí en este momento No me había fijado En plan Estaba un poco más perdido Y pensaba que íbamos a intentar matar al caballo Ya que el tío Pues no me había fijado En ese momento Que se había comido tanto daño Pero ya veréis ahora Que pima Le pego un golpe al caballito El corcel robusto Pero ya antes de matar al caballo El tío ya Out de la vida Que no sé quién era Por cierto Y aquí ya es Todo pura lucha de infantería Los users Se han apartado un poco más Estos segundos No sé si siguiendo a Anatol El hijo pillando posición Y quedamos nosotros Cuatro berserkers Contra un berserker Un escudero Este de infantería Y había otro de infantería Que debe de aparecer después Debe Debió de venir más tarde En plan Viene de la colina Desde el respawn De la TFA Para aquí Y ahí pues Es ya Hacer daño a saco Aquí está El que estaba antes Con el escudero Dándole el escudero El escudero Fue el que menos daño Comió de todos El berserker Aquí Ah no coño Si vinieron dos más Al final eran Uno, dos Hostia Al final eran bastantes más Que nosotros Al final vino Aparte del berserker Que ya estaba Este otro berserker Y este otro spearman O sea que eran dos spearman Dos berserker Y un escudero Eran cinco Más el caballero Que acabamos de matar Seis Y había otros dos Tres users por ahí Nos salió bastante bien La jugada Si te pones a pensar al final Y bueno Aquí ya pues Un poco de rotación Pimpam Y los cuatro Como estamos Joder Es la primera vez Que salíamos la BCC Full equip ¿Me entiendes? Había que celebrarlo Y ahí ya pues Venga Pimpam Algarra seco Como se llame 20 de daño Es lo que os digo Los spearman estos Una chancha Contra el spear No es A mi no me gusta mucho Pero la flanbergue Contra el spear Es una bestialidad Macho Porque tiene el mismo alcance Le puedo hacer esto Cadas también Sin ningún fallo No le iba a hacer aquí En open world Ahora estocadas Pero Que es una barbaridad ¿Sabes? El daño que le haces Además con la armadura Que llevan los de las spears Pues se comen un daño tremendo Aquí le di contundente No fue un buen ejemplo Pero fijaos a este Este Ahora mismo Ahora mismo a mi Ya me han quitado bastante daño Un poco por Un poco por Por saraman bicheo mío Rambar Te ha golpeado en el pecho 31 de daño Perforante Me dio una buena estocada Y aquí El Grasdec Manutius Como ves Nos ha posicionado Ahí para arriba Aquí lo que estábamos Hablando por voz Era de Posicionarnos aquí En la cuesta Agruparnos bien Y de hacer Que se coman daño Los tíos Y aquí ya empezamos Pimba Primero opción Algarcés 30 Es lo que os digo Quitamos una barbaridad Pimba Otro golpe Que le acaba de dar Aquí por detrás El 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 Marcussus Creo que era O si no es el Pollordo Otro golpe Pimba Otros 20 Pal pecho Que tampoco fue un golpe Muy bien dado Pero fue un golpe Que se ha comido Bastante daño 20 pal pecho 25 pal pecho Este tipo ya lleva 20 25 Otros 30 Que le había dado Ya lleva 75 Más el del otro Que debieron de ser Otros 30 Ya lleva 100 de vida Menos Es decir Que este tipo Ya está Out de combate Y eso es lo que hay que hacer Tío Y este tío Se comió 100 y pico de daño En 20 segundos 10 segundos Es que Es lo que hay que hacer Macho Cuando pillas posición Y enganchas a uno Y se come 3 daños De 2 3 golpes O 4 golpes De 2 tíos Ya es uno menos Estos pavos Ya están jugando Con un tío lesionado Y aquí ya nosotros Ya estamos agrupados Aquí este ya es El momento épico del poseo Aquí están todos los enemigos Que se han tirado Un poco para atrás Fijaos Que a lo mejor El que comandaba Quizás Era este Y como este estaba Tan tirado de vida Pues ahí los tíos Se dieron la bola mental De jugar más a la defensiva Desaprovecharon su momento Porque ahí si hubieran jugado Más agresivos Hasta posear al final Yo estoy con 55 de vida A mí me dan Los dos berserkers Que llevan a chancha Me dan 2 golpes Y podrían haberme matado Perfectamente Perfectamente Sin ningún problema Pero no lo hicieron Ahí pues como que Este tío Se comió Tanto daño Tan rápido Pues asustaron un poquillo Debieron decir algo por voz Y se han echado para atrás Esto ya es especulación mía No puedo decirlo Porque no estoy En la mente suya Pero es lo que parece Y aquí nosotros ya Marcus Dale ahí el grito Que nos vamos para adelante Aquí nos intenta Arrollar un caballero suyo También debe de ser Que estaban un poco Diciendo Bueno pues vamos a Traerlos para aquí Para que les arrollen Nuestros caballeros Y aquí De hecho el tío este Igual un poco No sé Qué paja mental Se dieron de hacer aquí Porque fijaos Cómo está la peña En plan Normal que hubiésemos Ganado la pelea Podríamos haberla perdido Perfectamente ¿Sabes? Esto no es un juego De Super Saiyan Ni nada Esto es un juego De actos Aquí en una pelea Influyen mil Acciones distintas Y la que están haciendo Estos pavos Pues fijaos Estoy señalando Los puntos malos Los tíos pues No sé qué pensaron aquí Que igual nos retirábamos Nosotros Y ellos también No sé qué pensaron Pero es que no es muy lógico ¿No? Este ya está alejado Porque está a un toque Este pues Está bien ¿No? Que se posicione ahí atrás El usar ahí Intentando arrollar Bien ¿No? Está bien Lo hizo mal Porque no arrolló nadie Pero la intención Estuvo buena Pero ahora contadme a mí Qué intención es la de este pavo Se puede así besar esto Mirar este pavo Mirando la tumba del caballo E intentando lutear Lo máximo posible Pero si al final ¿Sabes? En plan Vamos a darle para adelante Pero aquí ya es el puseo padre Ya fijaos Otro usar que nos carga por la espalda Al final somos cuatro Contra ciento y la madre Pero es que lo hicieron Lo hicieron mal Lo hicieron mal Y que fijaos Este usar Que supuestamente Si me tirase a mí Y me dieran dos golpes Ya me podrían haber matado Pero en vez de tirarme a mí Han tirado al compañero suyo Que se estaba retirando Al berserker Y ahora tender A la chosca Que se lleva este tío Pimba Se acaba de comer ahí Un hachazo Un flambergazo Vale Yo sigo puseando para adelante Mi compadre aquí El marcusus Ya ha matado al otro berserker Out de la vida El que estaba luteando Tanto lutear El barcic El barcic Bueno El barcic es de los que mejor Se posicionaban en ese momento Pero ahora fijaos El otro usar enemigo Ha tirado otra vez al pavo Ha tirado otra vez al pavo Este tío tiene que estar Diciendo en voz Válegame el señor Válegame el señor Los caballeros de mierda Es que Mira eh Y ahí ya Pimba Otros dos flambergazos Este tío Estaba con toda la vida Pero por culpa Del arrollamiento De esos dos caballeros Ya está Con ¿Tú cuántas? Veinte de vida Veinte de vida Está Está ya con Le han quitado Mínimo ochenta Y ahora claro Ya A correr Y pues el pavo Pues estás mal posicionado Yo estoy más por el lateral Otros veinte de daño Viene por aquí No sé si Poyordo o marcusus Pimba Para el suelo El tío intenta ayudar Tira marcusus Bueno Ahí Ahí podría haberle salvado Creo Pero no Chungo Muerto de la vida ya Ya van dos berserkes Para afuera Quedan los dos Spearmans Más escudero Más los caballeros Que los caballeros Lógicamente Pues ya no los vamos a matar Cuando estamos tocados Y son caballeros Y nosotros no No tenemos ni anticaf Que vamos todo con flambergue Y a chance Aquí el escudero Aquí me la juego un poco En este momento En plan Ya estoy un poco hasta Motivado De cómo se ha desarrollado La pelea Y el escudero Es el que más golpes Me da El Sara No sé qué leches Y bueno Aquí ya ves que tengo Veintiséis de vida Intento retroceder Un poco para atrás Posicionarme Estudiar la posición Y ahí ya Atender El El user El Spearman este El Barzik Pues mata aquí Ah, vale, vale, vale Ya sé quién es Este es Poyordo El del casco es Poyordo Que ahora me acuerdo Este mata Poyordo Y yo digo Este también está tocado Que también le da Unos cuantos flambergazos Es mi momento de pusear Este Está así un poco tal Me da igual que me dé Un espadazo o dos Que tengo veintiséis de vida Puedo aguantarlos Porque llevo placas, ¿no? Tres golpes Igual ya chungo Pero dos golpes Puedo aguantarlos Y ahí ya es el momento Venga, chavales Cargo golpe Pipa 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 Out Aquí el parry mágico Retrocedo para atrás Y si quieren matar Alguien al escudero Que sea otro Porque yo ya estoy Con poca vida Y ahí sí que ya es Chicos Momento de lutear Porque vosotros Daros cuenta que Que en la BCC Éramos pobres Estábamos estrenando Nuestras primeras armaduras De aquella De aquella Si hubiésemos perdido Ese puseo Perdíamos todo Todo nuestro patrimonio Pero no Ganamos Luteamos dos Spears Dos Spearmans Un caballero Y dos Berserkers O sea que Worth it Y pues al final Hemos matado a cinco Y de nosotros cuatro Pues ha muerto uno Quedamos tres Fue una pelea Bastante bien Fue una pelea De estas De manual Pero de manual Tampoco porque Nosotros lo hubiéramos Hecho desfasado Que sí que lo hicimos Bastante bien Lo hicimos Nos hicimos bien Que ganamos Pero Esta pelea Si la hemos ganado Al final De cuentas Es básicamente En plan Si le hemos ganado Tan sobrados A pesar de que ellos Fueran más No es tampoco Porque fueran mal Los jugadores Ni nada Los tíos Tampoco hay que ser Tan despectivo Ni ofensivo Ni nada Esto es así Sencillamente Pues le salió mal La jugada Y así acabó El usar este El usar este Es un criminal Ese Yo ahora mismo Lo voy a llamar a tombo Ahí al presidente De la TFA Y le voy a pasar La matrícula Del caballo ese Ya verás como ese No vuelve a ningún asedio Del caballo ese Que ganas No vuelve a tener Desde tu Sли De la TFA El El Lo El 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 ¡Gracias!